LSI te permite soñar en grande, te permite acceder a los más importantes espacios de exhibición a nivel nacional e inclusive a nivel internacional. En mi caso yo fui uno de los ganadores de la beca Talento Joven de Nixmoda para tener una pasarela en Colombia Moda 2019. LSI te impulsa a ser mejor cada día.